Eventos culturales muy importantes, también con el apoyo y el respaldo de Lisette, por ahí vienen sorpresas muy importantes, también comentarles que tendremos nuestro altar de muertos, nuestra inauguración de la expo ganadera, donde estaremos en conjunto con el gobierno del estado apoyando nuestro tianguis ganadero para apoyo a nuestros ganaderos que compren sus sementales, también comentarles que tendremos un evento muy importante que es Ruta Villazo, que es, nuevamente nos visitan racers, motociclistas y por supuesto que también habrá un desfile de carros clásicos, tendremos nuestra callejoneada, cantantes en el tema cultural de nuestro propio municipio, que habremos de apoyar y de impulsar por supuesto y bueno, el día 31 tendremos las calaveritas en el panteón que también estamos contando con el apoyo de Lisette y turismo para invitar turistas que nos acompañen secretaria y bueno, de ello, de esa manera también activar la economía que es lo que se está haciendo hoy en día en nombre de Dios Durango y llevar más cultura a nuestros jóvenes, habrá un evento muy particular en el panteón con violinistas y cuentacuentos, entonces desde ya inicia la feria, nosotros iniciamos ya con la elección a reinas que sería del 21, sábado 21, desfile y presentación de nuestras candidatas y bueno, aquí el encargado de todo lo cultural es parte de nuestro equipo dirigido y conducido por el profesor Martín Durán.